¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Minuto y vamos a divertirnos un rato con Marema Rabbit. Estamos aquí frente a Brawl Stella. A ver qué nos cuenta. En nuestra siguiente llamada, alguien dice que su jefe lo está avergonzando en el trabajo por estar condenada. Hola, ¿estás ahí? Señoras y señores, parece que despegue esta Deriva Dimensionales de Madame Brawl Stella va a contar con invitados sorpresas. Debido a una demanda judicial, los capítulos de combates sin anuncios no aumentarán la audiencia. Así que, ¿aceptáis o no? Portal de Deriva, ¿vale? Uno nuevo. Es lo que nos queda. Ni más ni menos. Aquí y aquí. ¿Vale? Es que esto ya está. Recuerdos ya está. Progreso de la historia 100%. Vamos a darle. ¿De verdad buscáis combates más allá de la Deriva Dimensional? Nada más claro. Sí, venga. Vamos a intentar. Creo que había que hacerlo dos veces esto, pero no. Ya dudo. Ya dudo. A ver, a ver. ¿Qué nos depara esto? Porque es que me falta un aspecto de arma. Y es que aspectos de arma no sé dónde puede estar. No sé dónde me han ido dando aspectos de arma. Tendría que revisar mis vídeos porque no recuerdo dónde. ¿Dónde? Portal de Deriva de Condena. Ta, ta, ta. Opera. Derrotados a todos. No tengo... No tengo turnos, ¿eh? Vale. Tengo muchos de estos pesados. Estos a que eran débil. A descargar. Pero bueno, me da igual. Vale. Vale. Vamos a poner todas las invocaciones y me dejo de chorradas. Vamos con héroes. Vamos a poner a este el Prisma Dorado. Y... Esto... Probabilidad de salvar. Recuperación. Necesita dos. Así que tampoco lo voy a poner. Porque lo de movimiento me viene bien. Vale. Vamos a quitarnos esto. Vamos a poner al Obrador. Y Maglodo yo creo que está bien. En vez de... En vez de la otra. La coordinadora. Yo creo que sí. Me puede ayudar. No tengo muchos objetos. Sí, tengo bastantes objetos. Vale. Vale, vamos así. Y ya está. Es que poco más. ¿Veis esto? Lo que pruebo en la estela siempre es... Cedioso. A ver. No tengo turnos. Tenemos aquí dos gorrinadoras que nos van a ir persiguiendo. No va por turnos. Así que seamos inteligentes. ¿Vale? Vamos a quitarnos. Vamos a quitarnos a la gorrinadora. Me interesa quitarme a la gorrinadora. Me ha quitado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces para allí? Este. Pesado. Qué rabia. Bueno. Y... Para quien se acerque... Vamos a sacarle esto. Ahí está. Y... Si alguno se acerca por aquí... Ahí tenemos. Vale. Ahora vamos a sacar a Rabbid Mario. Ponemos aquí este. Y... Y... En verdad me da igual. En verdad me da igual. ¿Por qué no voy a llegar a hacerles... Es acercarme a ellas sin más? No tendría alguno por aquí detrás, ¿no? No hay ninguno por aquí sorpresas. Solo tengo esos dos. Así que vamos a dejarnos así. Y... Este que... Este que... Este se mueve bastante. Este... Vamos a empezar a sacar el lobrador. A la gordinadora. Y... El maglodo. Puede ser de buena vida. Podría hacer acelerón. A la gordinadora. Y plantarnos aquí arriba. Que no hay ningún enemigo. Puede ser interesante. Igual que con este. Así que vamos a ponernos. Tal que aquí. Y con Rayman. Vale. Hay que... Un milímetro para atrás. Por favor. ¡Volando voy! Ya la estoy liando. Menos mal que esto... Me permite lo que me permite. Vale. ¡Buenísima! ¡Allá vamos! Ahí vamos. Perfecto. ¡Bien! Y me voy a quedar aquí. Y con este... ¿Me puedo quedar? Aquí. Y... Y con esta... Podemos acercar a Rayman. Pero no llega. No. Sí, sí llega. ¡Ahí va! ¡Gracias! ¡Vale! Vale. Vamos a... Sacar al... Garra salvaje. Sacamos al garra salvaje que mata a ese. Puede que de una. Puede no. De una. Es que me interesa ir a por este. No me interesa ir a por ese. Ahí. Lo hemos alejado. Para hacerle... No me interesa ir a por ninguno. ¡Ahí va! No golpeo a nadie. ¡Cámona mal! ¿Es de aquí? A ver... Se supone que no tiene... Con esta ya no puedo hacer gran cosa. Con esta le doy. Le puedo dar. Es un riesgo. Pero hay que asumirlo. Y ya estaría, ¿no? Porque no puedo hacer nada más. Vamos a quedarnos aquí. Me ha tirado un minaslo. No la he podido atacar, ¿eh? Pero este sí. 425. Y le he vuelto. 425. Perfecto. Estos son los robavidas, es verdad. Pues ya me he quitado uno. Así que perfecto. Los robavidas, pero... Vale. Uno de héroes. Vale. Vale. Bien jugado. Vale. Un acelerón. Y puedo hacerle... Los disparos que se acerque. Para que el Ravid Pitch le pueda hacer acelerones. Tres. Tres. No le voy a atacar todavía. No le voy a atacar todavía. Con este. Dios. Me la puedo jugar con este. Bastante, la verdad. Este muere con este. Puedo hacer... Con el nado. Ah, es que ese es mío. Vale. ¡Ven aquí, anda! Con el poquito de dano que les hace esto. Puedo, puedo, puedo... Sacar esto. Torretas, tornadas. ¡Ay! No les golpeo a todos. Les golpeo a todos. Vale. Con este me activo el contragolpe. Contragolpe. Les golpeo a todos. Mato. Ay, ya no lo le doy. Novedad. Qué lento me ha ido esto. Vale. Muertos. Ocho. Un aplauso. Y quedo yo. Como Rabbit Peach. No le doy de ninguna fácil manera. Sí, 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 sí. Le puedo dar. Esto lo voy a tirar. Ahí arriba. No, ahí arriba nada. ¿Cuánto pido? Lo vamos a tirar. Ahí. Seguro que se muevan. Y aquí. Unas gorrinadoras. Estos dos. Vale. Y este. A ver. Rayman. Muévete aquí un poquito. Amigo. ¡Adiós! 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 Le matamos. Perfecto. ¡Tocad a dormir! Vale. Perfecto. ¡Adiós! ¡Adiós! Fuera. Vale. Se queda con las ganas ¿A por quién voy? Vale, el logrador se encarga de estos Esta Ah, claro, ya me estás fallando Tiene que ser Táctica de equipo Muy buena Táctica de equipo Creo que No puedo poner aquí Vale Esta tiene que ir a muerto A por este Vale Uno Dos Tres Y con esto No le mato Pero esta no se puede acercar Así que solo le voy a atacar a esta Vale No puedo ir a por las Gorrinadoras Si salgo por aquí No le doy, ¿no? La mato Y aquí No le doy Tengo que ponerme aquí Y cero por ciento Aquí le golpeo Esto Esto Puede ser Tirar para ahí Tiramos para ahí Y tiramos para ahí Hombre, salto de equipo Rayman Rayman No le mata Salto de equipo No le mata No lleva el gancho Pero puedo sacar Dos torretas más Llego Porque son dos Acelerones Si llego es una Sacada No llego a hacerle los acelerones Pero bueno Le dito bastante Le mato Con Rayman No le mato Y con esta No me queda otra Que atacarle Tengo esta Puedo Atacar a esta Con el crítico No le mato Pero siempre me quedará Tirarle Esta Vale Y ya estaría Puedo hacerme la curación Para que no me mate Este Y ya está Pero sí que me la mata Creo Creo que ya está Muerta No No, no va a tres Ah no Noventa y cinco de vida Nada Este no hace nada Como siempre Y nada Le mato De Acelerón Y hace De A uno de vida Es que mi gancho Se la mata A uno de vida Vale Perfecto Y todo depende De esto Tío Todo depende De esto Porque si no Es que no sé Dónde puede estar El otro aspecto De arma La verdad No os voy a engañar ¿Veis como probable Estela es larga? Os lo decí en el vídeo anterior Vale Siguiente Obtenido Prisma de habilidad Entonces Los recuerdos Están Abrir Regalo Aquí está Tirador Legendario Y tenemos El cien por cien De ópera Espacial Eh ¿Por qué no me cuenta El aspecto de arma? Ahora Me había puesto yo aquí Y tal Mensaje Del equipo Menudo viaje La oscuridad Más lúgubre Deja paso A la luz Tenue Una luz Que existe En nuestro interior No estás a solas Somos una multitud Unida Por un hilo Rojo Muy fino Que conecta El corazón Y el alma De todo el mundo Al apretar ese nudo Estaremos juntos Para siempre Alumbrando El camino Oye Me ha gustado Me ha gustado La verdad Buen mensajito Tengo todo Al cien por cien Como Como en los Deleuces anteriores Ha sido Satisfactorio La verdad No me puedo No me puedo quejar Llegamos al cien por cien Del jueguito Con esta batallita A Brawl Estela Eh ¿Dónde estaba? Vamos a coger Por coger Cositas Lo del batido ¿Dónde está la tienda? Aquí Aquí Vamos a coger El último batido Ya que me ha dado Esto Y nos despedimos El último batido Que necesitábamos Esto Lo cojo Y ya está Finiquitado El DLC Vamos a ver Un momento No me he fijado En cuantas horas son He estado Ocho horas y media Más o menos Ocho horas Treinta y dos Me marca Me marca aquí el juego Y nada Ha sido Muy satisfactorio Estoy muy contento La verdad Me ha gustado Lo de que te pongan Los objetivos Que creo que en el anterior También había Algunas batallas Con esto No sé si en el modo exigente Lo hay en el juego normal La verdad es que No lo he rejugado Pero yo creo que este será Un juego que Volveré a jugar Me Me gusta Es un juego El primero también Me lo he rejugado Sí que es cierto que No lo terminé al 100% Incluso rejugándolo Pero bueno Me ha gustado el DLC La inclusión La inclusión Mejor dicho De Rayman Está bastante completa Se maneja bien Quizá está Lo del cohete Un poco He sobrado Para algunos Modos de juego Y Y nada Valoración positiva De todos los DLCs La verdad Muy completo Sobre todo El primer DLC Que al final Es que Te vuelves loco Porque el primer DLC Es otro juego más Realmente He subido Dos Con este creo que Es 201 vídeos De tan solo este juego Es que Te paras a sumar Y creo que He subido 100 horas de juego Creo que 100 horas de juego Tranquilamente Pero bueno Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Esta serie Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis